Hay muchos cuadros expuestos en los museos que recogen momentos importantes de nuestra historia y nos ayudan a tomar conciencia de país y de sociedad. Pero nos faltaba una obra que rindiera homenaje y le diera la importancia que se merece a nuestro derecho al medio ambiente, recogido en el artículo 45 de la Constitución Española. Un artículo que nos invita a disfrutar, pero también a proteger la naturaleza. Sea Over Life presenta Creación del artículo 45 de la Constitución Española Un cuadro para concienciar y velar por la defensa del medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias.